Se juegan ahí Ah, este bol lo vas a hacer tú la primera ¿Qué? 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 Te has puesto los rayos láser, wey Rojo te mato bien frío ¿Qué? ¿Lol? ¿Los continuos qué? ¿Cómo van? No, no No, no es cierto No, no, no ¿qué cojones? ¿Qué pasó? No, no, no ¿Qué pasó? No, no No, no ¿Qué pasó? No No puede ser Ay, no, mam Ay, no Ay, no Saludos a Zay Ay, no puede ser Ay, no me creo No, no podí, güey Bueno, fue buen juego Qué buen juego Buen juego, buen juego, buen juego Te aplaudo, güey, te aplaudo, güey ¿Se fijaron cuando lo mataron? Hace como un pequeño graseo el juego Sí, 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 así Se mató el graseo Qué tierra más injusta, güey Pero, ve, 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 ve Veo que hay una clave para llegar hasta ahí Sí, hay una clave, hay este, hay este